Bienvenidos una vez más al canal de Mario y el CDL.com Yo soy Mario Vázquez y les agradezco que me acompañen en este nuevo videoblog Bueno, antes disculparme con todos por no haber hecho un video antes He estado con muchas cosas en el trabajo, haciendo demasiadas actividades Pues que gracias a Dios hay trabajo y que gracias a Dios podemos hacer lo que nos gusta En nuestra vida profesional El otro día pues estaba pensando de qué podía hablarles Y me vino a la cabeza un tema que quizás ya otras personas no han abordado Pero yo quería abordarlo desde la perspectiva un poco más individual Y basado en la experiencia Es algo que tiene que ver con los mitos acerca de las personas homosexuales o de los gays Prácticamente la gente hoy en día hablar de la diversidad sexual y hablar de ser homosexual Es quizás más fácil que hablarlo antes Pero a pesar de ello hay muchos mitos alrededor del tema Que generalizan un colectivo que es tan diverso como los heterosexuales Tan diverso como cualquier comunidad que haya en este mundo Partiendo desde el punto de vista que todos somos diferentes Que todos somos seres humanos con gusto Necesidades y con preferencias diferentes Entonces no podemos generalizar ciertos rasgos a un colectivo Cuando hablo de mitos me refiero al hecho que piensan que las personas gays Somos promiscuas, que todos son promiscuos, que todos nos queremos vestir de mujer Que si sos gay te quieres ser una mujer Que si sos gay te tienes que gustar los concursos de belleza Que si sos gay te tienes que gustar todos los hombres Son mitos que están a veces pues arraigados por la misma La misma idea que se ha tenido alrededor del tema de la diversidad sexual En este videoblog quería hablarles puntualmente de ese mito muy interesante Que tiene que ver con que a todos los gays nos gustan todos los hombres Y están muy, pero muy, pero muy equivocados Porque al igual que una mujer tiene preferencia por cierto determinado tipo de hombre O una mujer puede tener preferencia O un hombre puede tener preferencia por cierto Por determinado tipo de mujer En la diversidad sexual hay una infinidad de gustos Y de identidades y de preferencias Hay hombres a los que nos pueden gustar los delicados así como yo O puede ser que les gusten personas más rellenitas Más recias, más musculosos O sea, hay de todo igual en las mujeres O sea, hay mujeres que pueden gustar las mujeres un poco más femeninas Hay otras que les pueden gustar un poco más masculinas Por esa misma, por su misma identidad Y este mito del que les estoy hablando puntualmente Lleva a hombres heterosexuales a veces a ser extrovertidos Y a limitarse muchas veces en sus amistades, en sus actitudes Y lleva a veces a ser ofensivos con los gays En un blog que tuve yo Comenté muchas veces a los hombres en los baños O sea, hay dos orinarios y hay dos baños Yo he estado en esa situación Por ejemplo, vos que estás en un orinario Y el hombre se mete en otro baño Solo por el hecho de pensar que vos quizás lo vas a acosar O pasa que vas en la calle Y el hombre se cruza de acero O sea, es ilógico pensar Que te va a acosar un gay en la calle Es ilógico Depende pues de De muchas veces también del tipo de personal que sea Y de la educación que tengas Es una construcción que se ha venido haciendo Pero pues hoy en día La diversidad sexual se está encargando De eliminar esos mitos Y de quitar ese pensamiento de las personas Que a todos nos gustan todos los hombres Y no, o sea, olvídense Hombre, olvídense Y lo peor del caso es que a veces son hombres feos Para variar Pero pues No piensen en eso La verdad Cada ser humano Tiene sus preferencias Y sus gustos Individuales Y cada uno sabrá Expresarlo de la mejor forma Yo los invito Pues a que me digan sus opiniones Alrededor de este mitos De la homosexualidad Y que pues lo compartan En este Debajo con sus comentarios Debajo de este canal O si no Que me hagan llegar A mi cuenta de usuario A mi cuenta de Twitter Que es ArrobaMarioSBL O a través de mi página En Facebook Que es MarioSBL Y también los invito A leer mi blog MarioSBL.com Donde encontrarán Bastante información Del tema De diversidad sexual Y un poco De entretenimiento Especialmente De Miss Nicaragua Que pues Espero que les guste Y pues Gracias por compartirlo Gracias por verme Y nos vemos pronto Con otro mito Acerca de la homosexualidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video